¿Cuánto sería la inversión privada versus la inversión pública? Mira, el presidente de la república decidió disponer de recursos para las primeras obras básicas de infraestructura. Estamos hablando de la vialidad hasta Pedernal y hasta Cabo Rojo. Es la reparación de la de los otros, todo el tema de la electricidad completando, que sea inversión pública. Lo mismo que agua y saneamiento. Esas son las inversiones básicas. Lo mismo de la playa. En total, estaríamos hablando, no tengo, la verdad que no tengo el dato exacto, pero podríamos estar hablando. ¿Cuánto es la subrafial de la ayuda? Son 1.600 millones. 1.600, 700 agua y saneamiento. Sería unos 2.500 o 3.000 millones de pesos. La inversión pública que habría que hacer, que iniciar. Porque se entiende que si el gobierno no hace esto y se espera en asociaciones públicas o privadas, entonces se puede retrasar muchos proyectos. Y lo que queremos es darle las condiciones para que los inversionistas, tener muchos inversionistas que puedan hacer las inversiones en los proyectos, en los desarrollos inmobiliarios propiamente. Entonces, como se ha dicho, estamos hablando de una primera etapa. A medida que esa primera etapa se desarrolle, bueno, veremos, aprenderemos, cuáles serían los otros desarrollos. Pero en el plan maestro están contempladas dos etapas. Gracias. 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 Gracias.